Amigos, vamos a estar hablando de la película Jesús, Revolución. ¿Están listos para esto? El Christian Podcast en español. El día de hoy estamos aquí con Mili y con mi hermana, nena Gudino. Gudino, ¿cómo están el día de hoy? Mujeres del podcast. Yo estoy medio intimidada, Beto. A ver, ¿por qué? Estoy así jugando con el cable, porque tengo tu hermana aquí a un lado de mí. Oye, sí, Mili, ¿eh? Nada que ver. Mili, te iba a decir que diario en los episodios te veo así nomás torciendo el cablecito y digo, a ver, ¿cuánto duran esos audífonos? Perdóname. Beto nada más pensando. Pásenme un chicle. ¿Han visto a esas señoras que agarran el chicle y empiezan a jugar con el chicle? Pásenme un chicle para que sea jugar con el chicle o algo. Sí. Ya. No, al contrario, Mili, yo dije, ¿cómo voy a ir al Christian Podcast? ¿Qué voy a decir? Mamá, préndele a la grabadora. Estoy en el Christian Podcast. Tu mamá es la fan número uno, no te apures. Es la que ahí siempre está comentando. Yo sé que tú nos ves, pero no comentas. Eres como tu papá. Tu papá en todo está, pero nunca pone un comentario. Los veo ratitos. Mientras me deja, ya sabes quién. Ay, la niña, la niña maya. Ok, pues ya estamos aquí grabando esto que es el Christian Podcast en español, donde queremos hablar de esta película que se llama Jesús Revolución o Jesus Revolución, que acabamos de ver en el cine y cuenta la historia de un movimiento de avivamiento, tal vez, o un awakening que sucedió aquí en Estados Unidos y que chistosamente empezó aquí en esta misma ciudad donde estamos grabando el Christian Podcast. Así es que movimientos cristianos que impactan el mundo comienzan aquí, en Costa Mesa, California. Aunque en la movie nunca mencionan Costa Mesa, siempre dicen Newport Beach, Newport Beach, que es la ciudad que está aquí pegada, ¿no? Sí, porque es un lugar bien pepón, ¿no? O sea, aquí en la playa, pues. Ajá. Bueno, se supone que el personaje este hippie que empieza el movimiento y demás venía de San Francisco, ¿no? Entonces, creo que ya había empezado, pero aquí fue como que el... El boom. El boom, exactamente. Y después venían hasta personas de otras partes de Estados Unidos a bautizarse. Y pues fue algo aparentemente muy conocido, aunque yo realmente tenía poco conocimiento de eso hasta que vi la película. Sí. Pero... Pero ya habías escuchado de Greg Laurie, ¿no? ¿De él sí habías escuchado o no? Sí, sí, de Greg Laurie, sí. Es un pastor muy conocido aquí también en esta región. ¿Aquí en China? Bueno, y es local, digamos, porque su iglesia está aquí en Riverside, que es una ciudad muy cercana a Costa Mesa. Y es una iglesia muy grande y además es famoso por los eventos de evangelización que hace masivos en estadios, en el estadio de Los Ángeles, de béisbol. Entonces, sí, es conocido por ser un evangelizador y un pastor. Oye, Beto, de hecho, tú me llevaste, ¿no? Creo que estaba embarazada yo del Joseph cuando no entendía ni papas de inglés, pero yo ahí estaba ministrando también, aunque no entendí nada. No, sí creo que a lo mejor dos, tres palabritas, ¿no? Pero estuvo chido. ¿Estaba Jars of Clay? No. Ajá. Sí, tocaron ellos, ¿no? Ajá, Jars of Clay, Jeremy Camp, Phil Wickham. Y de hecho, hacíamos entrevistas para el canal Enlace. Bueno, para el programa que se llamaba Estilo Libre, con nuestro amigo Hano y Jonathan Barragán. No, pues sí es cierto, entrevistamos, los entrevistamos a ellos, ahí andábamos. Ajá, de hecho, ajá, sí, dígale. Sí, 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 me acuerdo que así se veían bien metrosexuales, ¿no? Ah, sí. Así, bien locochones, su vestimenta padrísima, su cabello. Yo decía, ay, no, yo no sabía ni quiénes eran, porque yo nada más ahí era la de la, con la sonrisita, pues, porque Beto era el que hacía todo, era en inglés, imagínate. Sí, pero ahí andaba yo con mi pancita, bien bonita, de primer pancita, ¿no? Porque ya la tercera estaba bien fea acá abajo. Pero sí, ahí fue donde yo conocí al Great Girl. Y ahora lo escuchamos en la radio, es el que más paga, yo creo, en publicidad de ese tipo. Yo lo vi hace muchísimo, una vez vine a un evento en Disneylandia, fíjate cómo eran las cosas antes, porque era un evento en Disneylandia donde Greg Glory hizo su cruzada evangelística ahí en Disneylandia adentro. ¡Wow! ¡Qué chido! En donde era lo que le llamaban el no sé qué de las Américas, donde hacían el show de Fantasmia o algo así. Ahí, haz de cuenta que estuvo en ese entonces Crystal Lewis, una cantante cristiana, y los Supertones de Orange County. Pero por todo el parque había diferentes grupos. En una parte me acuerdo que estaba Switchfoot tocando, en otro estaba Audio Adrenaline, en otro estaba otro grupo que no me acuerdo cómo se llamaba, Thousand Foot Crutch o algo así. O sea, había varios grupos tocando en diferentes stages de las zonas de Disneylandia, pero en el mero mero, pues, por así decirlo, estaban los Supertones y Crystal Lewis, y luego ya después salió Greg Glory, y dio su mensaje evangelístico. Entonces, imagínate así la gente, pues, queriendo ver a Mickey Mouse, y sale un batillo ahí hablando de Jesús. O sea, sí estaría medio raro, ¿no? O sea, para aquella persona así como que, pues, yo vine aquí a disfrutar de Disneylandia, así como que, ¿qué rollo con esto, no? Ahora, pues, ya no es así. Ahora ya los eventos que hace él de cruzadas evangelísticas, renta todo el estadio, que es el que dices, nena, en Anaheim, aunque ahora ya se está expandiendo a otros lugares de Estados Unidos. Entonces, por eso como que está teniendo mucho auge, porque es, por así decirlo, como el nuevo Billy Graham, ¿verdad? O sea, eventos masivos. El nuevo y más normal, porque el Billy Graham estaba medio así. Pues era para su época, ¿no? O sea, como que hay, pues, diferentes tonos para su época, pero bueno, este personaje, Greg Glory, evangelista, ahora ya, pues, no sé, es un señor, pues, ya, básicamente adulto mayor, ¿no? De estar yo creo que en sus setentas, por ahí. Pero tiene muchísimos años predicando. Y esta película de Jesus Revolution, pues, él es uno de los personajes que salen ahí como adolescente y salió un poquito del testimonio de cómo llegó a conocer a Jesús o cómo entró a este rollo de, pues, sí, básicamente de seguir a Jesús, pero también convertirse en un pastor y eventualmente, pues, ser un pastor que impacta a millones y millones de personas, ¿no? Entonces, está bien interesante, pero vamos a analizar un poquito la película. Así, a mí me encantaría así como que darle lo bueno, lo malo y lo feo, o como yo diría, pues, ponerle emojis a la película. O sea, emojis, o sea, tenemos al blasfemo, el esquéptico, el inspirado, holy y divino. ¿Ustedes, así en general, con cuál emoji creen que referirían, si fuera un rating, cuál creen que le darían a la película? Inspire, yo le daría. Inspire, ¿y tú, Millie? Divine. ¿Divine? Ándale, a ver, ¿y por qué cada una con...? ¿Diferente va? ¿Con diferente? Pues, es que yo ya tengo un rato inspirada. Entonces, como que escuché tanto de la movie que vine y la aprecié, la vi y dije, pues, más bien, I can relate, me puedo relacionar o me puedo ver en la película, identificar, pero yo ya vengo inspirada de hace como unos tres años. Entonces, pues, no me inspira a salir y, ah, voy a hacer algo diferente o voy a... No, no sé, siento que yo ya he visto este avivamiento por un buen ratito, porque Jesús es vivo, Jesús está vivo y Jesús está entre nosotros. Entonces, los cristianos siempre vamos a existir y siento que en los momentos de tanta obscuridad, de tanto cosa tan horrible allá afuera, es cuando la luz siempre sale a flote, o sea, Jesús sale a flote. Entonces, le doy divino porque para mí, pues, en cualquier momento o en cualquier movie o en cualquier medio que se hable de Jesús o que se muestre a Jesús es lo divino, ¿no? Lo... no sé. Y así. Ahí está. Pues, ahí está cada uno. Este... ¿Tú cuál le das, Beto? Yo le doy... Yo le doy un escéptico, escéptico. Este de aquí. A ver, ¿dónde estoy yo? Aquí estoy yo. Yo le doy un escéptico. Digo, a mí me encanta la movie y me encantó la cinematografía de la movie. Está súper bien hecha. Los hermanos John... Los hermanos Erwin, algo así. Erwin Brothers. Ya tienen haciendo varias películas, pues, con tema cristianoide desde hace varios años. Una de ellas fue la de... I Can Only Imagine. I Can Only Imagine. La de American Underdog. Que, por cierto, no la han querido ver. ¿Se la vimos, no? Se las he recomendado y les he dicho, hay que ver esta película. ¿De qué trata? Es de fútbol, ¿no? Sí, de un... este... un jugador de fútbol americano, pero, bueno, todos los struggles, todos los super problemas por los que pasa. Es que el fútbol no me gusta, pero hay que verla. A lo mejor ya la vi, no me acuerdo. Es que hay muchas... En realidad hay muchísimas películas de fútbol y que tiene así como que... tono así cristianoide, ¿no? No, pero se me hace que sí la vimos. Es la del chavo que... que tiene un accidente, ¿no? Ya así como al... para subir a las grandes ligas del fútbol. No. Uno que era gordito y que tenía que bajar de peso. Entonces esa es otra que también tiene tema cristianoide. ¿Te acuerdas del gordito, Beto? Ajá, era esa, la que tenía que bajar de peso y ya cuando por fin va a lograr llegar a la NFL, se muere en un accidente y está basada en una historia de la vida real y es así como también de... de cristianos, ¿no? Pero esa no es. Parecido el tema, pero no es. Ok. Pero sí me gustan las películas que han hecho estos realizadores, la de I Can Only Imagine y I Still Believe y este... y la de American Art... Todas las que he visto que han hecho ellos me han gustado mucho. ¿Por qué? Como que es tomar... como que... si son inspiradoras, si son basadas en... en hechos... de personas que han sido movidas por su fe, su fe cristiana, pero se me hacen bien hechas. Se me hace que... No es tan cheesy. Que sí pueden llegar... exactamente. Porque también puedes caer mucho en eso y creo que a muchos espectadores no les gusta cuando se tiende a ser muy... como muy obvio en que... Ay, todo puede estar mal, pero aquí está la solución y ya todo estará bien. Pues no es tan así. O sea, el evangelio no es simplemente como una receta de una fórmula mágica. Sí. Y entonces estas películas te enseñan un poquito más como... algunas personas... ¿Cómo vivieron su fe y cómo pasaron por problemas y dificultades en su vida? ¿Y qué pasó después? ¿Cómo salieron triunfantes, digamos, de eso? Pues por eso vámonos al promedio. Vamos a ver qué dice el belifómetro. ¿Están listos? El belifómetro el día de hoy es inspirado. Es el promedio. El promedio de la movie es nada más ni nada menos que inspirado y me parece muy bien. Está bien, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Le damos un inspiradón? Ok. Entonces vamos a deshebrar lo que más nos gustó de la movie. Sí, uno fue eso, ¿no? La cinematografía, que está muy padre, que no te están contando una historia así tan cheesy. No es como de esas así que... O sea, ven y recibe a Cristo y de eso se trata la película, ¿no? Sí hay de eso, pero a mí me encantó, por ejemplo, que uno de los personajes que es hippie, que también es este personaje que sale en The Chosen como Jesús, ¿no? Pero acá representa a uno de los hippies que empezaron este movimiento de la revolución de Jesús o Jesus Revolution. Y que, bueno, él tenía así como un lado muy carismático, un lado así que... Hasta lo ponen en la película así como de repente como que... Siento que el espíritu está aquí y hay alguien que necesita recibir sanidad, ¿no? Hay alguien que lleva una carga muy grande. Entonces, de repente, se va por ese lado así como muy carismático que muchos cristianos tal vez hemos experimentado o incluso no lo hemos experimentado porque hemos sido advertidos de no caer en eso, ¿no? Hay gente que le llama, por ejemplo, la sana doctrina, ¿no? Entonces, sana doctrina es predicar el evangelio tal y como es, pero no caer en eso de que la risa santa o que si te toco y pongo mis manos y tú te caes, recibiste al espíritu y eso. Y lo demuestran en esta movie como que este personaje Lonnie Frisbee tenía una inclinación a esos rollos así más carismaticones, pues. Pero me gusta que al principio lo ponen como que era algo muy auténtico, o sea, como que en verdad estaba sucediendo. Y ya después, así como que un poquito así de que... Pues el Chuck Smith, el pastor principal, dice... ¿Sabes qué? No vamos a caer en... Pues como en estas... Emocionalismo, no sé cómo describirlo exactamente. Es como... Yo siento que tuvo discernimiento, ¿no? De parte de Dios. Ajá. Bueno, por lo menos así lo refleja la movie. Así lo en la movie. Ajá. Así como que, pues sí, está bien lo que estamos haciendo, pero ya cuando... De hecho, cuando lo entrevistan, ahí dice... Entonces, tú eres uno así... ¿Te consideras uno de los elegidos? Ah, sí. Y ahí así como que hizo el... O sea, muy notorio que era más acerca de él que de Dios. Ajá. ¿No? De hecho, hasta en la película ahí también dice... Oh, es que sí... ¿Cómo? En una de esas... En una de las escenas, él dijo, es que soy yo. Ajá. O sea, como digamos... Se trata de mí. Sin mí no eres nadie. Sin mí el movimiento ya no puede seguir adelante, ¿no? Incluso el pastor, ¿no? Dice... Bueno, cuando ya se va el... Este personaje que inició, digamos, con el aivamiento, dice, hijo, ¿le va a seguir viniendo la gente a la iglesia? Porque en realidad lo venían a ver a él. Ajá. Los hippies. Y la esposa le dice así como, espérate, pues no era acerca de él. Esto lo está haciendo Dios. Y tú no te puedes interponer en lo que Dios está haciendo. Pero yo creo que sí, Dios utilizó a esta persona mientras él se dejó utilizar. No sé cuánto tiempo haya sido eso en su vida, pero yo pienso que Dios lo utilizó para algo muy bonito, para algo muy grande. Pero siempre en un aivamiento, lo más importante es lo que queda después. Después de que vienen todas esas emociones y todos esos momentos donde vimos que se congregan los jóvenes y cantan. Incluso hay momentos de sanidad, ¿verdad? Y de como lo que tú mencionabas, Beto, de que siento que alguien tiene este dolor, siento que alguien necesita ser sanado de esta otra cosa. Y todo eso Dios lo puede hacer. Y debe ser un momento muy, muy bonito y muy inspirador. Y creo que el Espíritu Santo se estaba moviendo ahí entre sus jóvenes y en esa iglesia. Pero siempre lo importante es qué queda después. O sea, el corazón se arrepintió y fue transformado y cambió su vida. Y eso fue lo que me impactó, por ejemplo, de ver a Greg Laurie y a su esposa que se conocen siendo tan jóvenes y que encuentran su fe en Cristo juntos, digamos, porque antes de encontrar a Jesús ellos estaban buscando como muchos jóvenes otras cosas. Las drogas, pues lo que hacían en general los hippies o tratar de buscar su verdad. pero ellos lo que realmente buscaban era amor y a lo mejor lo traducían como ay, pues amor al planeta y amor a, ya sabes, de otros, de otras formas. Yo creo que esa fue mi parte favorita de la película. Me encantó, me encantó porque yo en mi curiosidad, nena, también he caído y por querer encontrar mi mejor versión de mí o por ser mejor o tener más o ser más o dar más, me fui por otro lado que no era de Jesús. ¿No? Entonces, yo en mi ignorancia, ¿no? Que estoy hablando y a lo mejor ustedes no lo conocen o sí, de New Age, ¿no? Toda esta onda del universo y yo empecé viendo una película de The Secret que dije ay, no manches, está bien buena. A ver, es que suena tan de Dios, suena que es todo lo bueno para mí y me metí y me metí y indagué y indagué y me emocioné y yo lo único que estaba buscando era como la verdad, ¿no? Entonces, yo lo he dicho muchas veces en este programa del Christian Podcast que yo ignoraba todo eso, pero dentro de esa ignorancia y lo decía con los pastores, yo venía con un pastor, oye, fíjate que encontré este video y es de la ley de la atracción y nunca nadie me dijo oye, no lo hagas, eso no es, o sea, amén, amén. Continué buscando y buscando y buscando y al final pues yo no lo hacía con una mala intención, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando desperté y con la ayuda de Beto y la gente que me ama alrededor de mí me di cuenta que más bien yo estaba alejando a la gente de mí en lugar de crecer, pues me estaba hundiendo, bien horrible. Entonces, cuando muestran la película, bueno, que avientan las drogas, desde un avión avientan un montón de drogas y pues todo el mundo está en el mismo nivel o en el mismo canal, no, pues todos bien drogados aquí, everything you need is love. Entonces, pues es que buscan una conexión más allá, ¿no? Entonces, que todo esto mismo también lo podemos tener con Dios. Le estaba yo diciendo a Beto el otro día, le digo, Beto, yo siempre que iba a una alberca, porque yo crecí en la fiesta, ¿verdad? a comparación de ustedes, yo crecí en la fiesta y yo decía, la alberca viene con una botella de cerveza, o sea, alcohol, era, relacionaba alcohol con la alberca, having fun. Entonces, un día ya no necesité la cerveza porque sentía que podía vivir sin, o sea, ya ni siquiera lo pensaba. estando en la, ahora que tuvimos esta experiencia de estar en la montaña con nieve, estaba sentada con mi familia, ustedes no saben, pero no soy muy fan de los juegos de mesa, no me gustan, crecí traumada porque en mi familia era puro conflicto, entonces no era divertido, pero bueno, ahora con mi familia, aunque no me gustan, pues, me esfuerzo, ¿verdad? y estoy ahí y dije, guau, ahorita me sentía como si me hubiera echado como cinco tequilas y le di, le di gracias a Dios y dije, thank you Jesús porque, pues, ya no necesito del alcohol, ya no dependo del alcohol para divertirme con mi familia, o sea, ¿qué es esto? ¿qué cosa tan chidísima? y ahí lo que entra que es el cambio de los corazones, ¿verdad? Digo, tuvieron que pasar 16 años para que yo esté donde estoy porque hay quienes sí cambian de la noche a la mañana pero a Dios le gusta trabajar conmigo muy lento y no, ha sido un proceso bien lento así, que yo quisiera así de la noche a la mañana ya pum oye, pero también está interesante como en la movie por ejemplo el Greg Laurie pues está bien joven como tú dices, no, o sea, no, estaban en la, ¿qué decía? en la high school que es como la prep secundaria tenía 18 años la preparatoria y, y, bueno, pues les vamos a hacer spoiler, ¿va? porque si no la han visto pues vayan a verla pero, o sea, es la vida real entonces ya saben, al final de cuentas Greg Laurie terminó haciendo una iglesia que tiene miles y miles de personas que van a esa iglesia se llama Harvest pero fíjate pero fíjate como este los dos siendo tan jovencitos y buscando como un sentido para su vida o una verdad y además amor y un lugar a donde pertenecer etcétera pues encontraron a Jesús y él incluso al principio como que se la piensa mucho se la piensa más que ella la que la que finalmente se convierte en su esposa y demás porque le dice ¿qué tal si esto es como como la droga? o sea, es como un high y luego vamos a estar peor de como estábamos entonces eso es algo que que se me hizo padre que él dijo ¿sabes qué? lo voy a tomar bien en serio y como que le entraron y le entraron con todo y es algo que ha podido permanecer pues no es una emoción que llega y se siente bonito y estuvo padrísimo y el día que ya no estuvieron pues el el muchacho el que inició el movimiento o a lo mejor la iglesia desapareció o ya todo se empieza a calmar digamos pero tu fe sigue firme y sigue adelante entonces eso me gustó de la historia de ellos eso estuvo chido y me gusta también lo que estabas diciendo hace rato de que no me acuerdo por qué mencionaste Netflix algo así que bueno lo que se me figura es que lo que estaba sucediendo en ese entonces no es muy diferente de lo que está sucediendo ahora ellos se enfocan mucho en que es Estados Unidos y que es el movimiento hippie pero en realidad pues son movimientos que se reflejan en todo el mundo y en este caso en la película dicen el país está dividido el país este están los que están como digamos los socialistas o los comunistas y están los que defienden a su país y todo y hasta Greg Gloria al principio se ve como que su mamá lo mete a una escuela de estas así como tipo militarizadas y sus amigos y la que se convierte en su novia y su esposa así medio burlándose de él así como que qué onda contigo o sea eres muy como liderar muy conservador tal vez de hecho cuando le cuando le habla la chava le dice qué onda cuadrado porque eres un estás muy cuadrado pues eres muy muy conservador y se me hace interesante porque digamos si lo aplicáramos a lo que se está viviendo hoy en la cultura de Estados Unidos pero en realidad la cultura mundial pues estaría muy parecido a este movimiento así como que LGBTQ no sé qué tanto ¿no? porque son personas que se identifican tanto dentro de esta dentro de esta comunidad que es muchas de las personas que están en esa comunidad dicen no yo no puedo ir a una iglesia la iglesia me rechaza y a lo mejor o sea es debatible todos los fundamentos que podemos encontrar de que si digamos la homosexualidad está en la biblia y que no sé qué pues hay un montón de cosas que los hay pastores que la defienden y hay pastores que se oponen ¿no? o sea hay de todo ya en la viña del señor hay pastores que defienden una o la otra pero lo interesante o sea fuera de eso es que siento que es como algo que se está viviendo culturalmente ¿no? hay mucha gente que dice no pues es que a mí la iglesia me rechazó y nunca me voy a parar en una de esas iglesias y aquí lo que refleja esta película es que más o menos así pasaba con los hippies o sea los hippies era como un hippie se va a aparecer en una iglesia sin zapatos sin zapatos huelen feo o sea tienen que bañar este y a lo mejor sí o sea la película siento que tiene su como se dirá pues es conservadora en ese sentido pues no te muestra así los hippies haciendo cosas sexo, drogas y rock and roll ándale así muy muy locochón sí te muestran dos tres escenas pues pero no se enfoca en eso pero se sabe que los hippies o sea estaban envueltos en esos rollos o sea cañón ¿no? entonces el día de hoy vivimos cosas muy similares y de hecho el momento en el que sale esta película está bien interesante porque está bien relacionado por ejemplo esto que acaba de suceder en Ashbury, Kentucky ¿no? este como nuevo avivamiento o awakening y pensar que se está medio replicando en otros lugares entonces ya mucha gente estaba así tal vez hasta comparándolo con este movimiento de Jesus Revolution o el movimiento para Jesús en los 70's entonces puede ser que sea un nuevo movimiento que está empezando y resurgiendo pero chécate o sea ya desde desde ya varios de los podcasts que he estado escuchando donde entrevistan a personas que estuvieron en el movimiento de Ashbury hay personas que están saliendo de ahí y dicen ¿sabes qué? es que yo me identificaba LGBT o homosexual o estro y declaré mis pecados o me arrepentí lo que sea y ahora estoy siguiendo a Dios ¿no? y a lo mejor es un ejemplo ¿no? o sea de una persona que su experiencia de no sé miles que han llegado ahí a este movimiento de Ashbury pero a lo que voy es que en los 70's hubo un pastor que les abrió las puertas cuando nadie se las abría y sí a lo mejor se las abrieron en días diferentes no sé se las abrieron creo que se reunían entre semana no era así como que el domingo aquí está para hacer todo el show este de tocar música hippie y todo eso o sea podía venir el que sea pero ya como el permitirles tener un servicio donde están los hippies y pueden cantar sus canciones y todo eso era entre semana y era donde ya empezó toda esta onda de oye pues yo toco la guitarra y yo tengo mi banda y todo eso o sea músicos grupos musicales que impactaron a todos sus amigos o sea hasta la fecha el día de hoy o sea a lo mejor hasta mucha música cristiana empezó a nacer gracias a todo ese movimiento de permitir a los hippies simplemente expresarse musicalmente también entonces simplemente lo que iba a decir es que esa onda cultural como que cae muy bien en el momento que estamos viviendo como sociedad porque es podemos abrir las puertas o no a las personas que están buscando la verdad y despacito despuesito de vivir esta etapa del COVID Beto también así no porque a mí nunca me había tocado tan cerca los suicidios o sea que de conocer una amiga que se haya suicidado nunca me había pasado y ahora a la hermana de mi amiga se suicidió su hermano entonces le digo oye esto está muy cerca que es esto que está pasando o sea que necesitamos y desgraciadamente la droga está envuelta en ese medio también o sea las dos personas cercanas este lo que supe las dos personas y no las drogas estaban yo creo involucradas también entonces también ese medio eso está muy interesante como la movie si medio habla un poquito de la onda demoníaca o sea pero no muy o sea no te lo ponen así tan como te diré tan oh es que el diablo se apoderó de estas personas pero si por ejemplo cuando llega Lonnie que es uno que pues básicamente viene del movimiento hippie entonces entiende lo que están pasando estos jóvenes por usar drogas entonces cuando está en un momento de sanidad le dice ahorita son las drogas las que te están hablando entonces a lo mejor lo podríamos interpretar como cristianos o es el demonio que te está hablando o son los espíritus malignos que te están hablando ponle lo que quieras pero pues sí o sea es el efecto de las drogas que no estás en tu en tu cabalidad pues entonces estás escuchando estas voces que te están diciendo sabes que es momento de terminar con tu vida y si es cierto milio o sea eso que se vivió en ese entonces se está repitiendo no hay gente que lo hace en nombre de buscar la verdad entonces me gusta me encanta eso del tema de la película es estás buscando a Dios o estás buscando lo bueno dice pero en los lugares equivocados in the wrong places por eso yo decía que yo me identifique bien cañón porque cuando a mí me preguntaron quieres tener a Jesucristo en tu corazón o sea decía o sea yo crecí en la iglesia católica yo me bauticé hice mi primera comunión o sea tres veces ¿no? así comulgaba me iba con el padre y me confesaba mis pecados la la entonces pues yo sí conocía a Jesús me acuerdo que mi mamá me llevaba a retiros espirituales del Espíritu Santo y a mí me encantaba de hecho no deberían o no permitían llevar hijos pero yo le rogaba a mi mamá porque a mí me encantaba me encantaba la alabanza me encantaba sentir así como que el Espíritu por eso yo creo que desde bien chiquita yo siempre he sido como muy espiritual muy abierta yo me considero más pentecostal que a mí sí me gusta tombarme al piso y mi manera me encanta vibrar te gusta vibrar me encanta el baile ¿no? entonces pues para mí es una manera de expresarme de moverme gritar y alabar y no me puedo quedar callada de hecho pues nuestra iglesia son muy serios ¿verdad? y pues a lo máximo es aplaudir y pues ahí sí me trato de controlarme para no asustarlos pero tampoco soy tan extrema porque si hubo gente que me ponía mano y me quería tumbar y yo no me tumbas se sentía bien raro porque pues yo no sentía sí me he caído en un día que oraron bien poderoso por mí y yo no creía era media escéptica de esa onda pero ya cuando Dios me tumbó dije ay si es real ¿no? si es real pero sí de eso de que te quieren tumbar a propósito está medio pues es que el Espíritu Santo se puede mover como quiera donde quiera incluso ahí en la película vemos como la gente que todavía estaba batallando con las drogas y que pues ya estaban bien metidos como que el Espíritu Santo ahí sí fue como una un toque de sanidad porque te acuerdas el que llegué en silla de ruedas o algo así dice pues no te puedo explicar cómo me pasó simplemente ya pasó ya estoy libre ¿verdad? y ahora y pues es más común ver el caso de la persona que batalla para salir de ahí y que sigue con la tentación como yo y que sigue pero digo el Espíritu Santo se puede mover como sea cuando él quiera y este y pues por eso hay diferentes tipos de iglesias y y diferentes gustos como dice que te acomode oye entonces a lo que iba yo con todo esto es que cuando me preguntaron que si quería recibir a Jesucristo en mi corazón y ay no manches pues ya he probado de todo la verdad es que ya había probado drogas ya había estado alcoholizada yo me recuerdo caminando por las calles aquí en Estados Unidos súper triste con un hueco grandísimo en mi corazón siempre tratando de buscar el amor de mi vida por aquí por aquí por aquí Jesús 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 eso es entonces ahí dije no manches pues por qué no ya he intentado de todo y vamos a ver si es cierto que esto es real porque honestamente cuando yo veía a tu hermano a Beto yo decía no manches que pase tantita que fuma que toma porque cómo le hace para estar siempre bien alegre bien contento como que si nada le afectara fumo biblia entonces fumo biblia entonces yo como yo su ejemplo me inspiró dije no pues yo quiero verme así yo me quiero sentir así pues vamos intentándolo y pues sí Dios me ha hablado fuerte me ha bendecido como así no no me pasara ni por la mente todo lo que tengo y todo lo que soy ahora o sea no a veces ni me la creo digo wow esto es real así pellizcame porque no me la creo me siento súper bendecida y siento también pues que Dios me eligió a mí a veces uno cree que uno lo elige a él pero creo que Dios me eligió me eligió a mí y él me ha cuidado porque vaya que he pasado por cosas bien locochonas cuando andaba yo mis días de party girl en México no manches nena salía del antro como a las 3-4 de la mañana y me pasaba todos los semáforos porque me daba miedo quedarme parada porque decía no pues me sale ahorita un loco entonces ni siquiera volteaba me acuerdo yendo por una avenida muy conocida de Belisario Domínguez con un chorro de baches nada más me acuerdo que veía que se iba a poner la luz y me le pegaba el clapson y fiu o ya venía tarde era una de dos o me daba miedo o ya venía bien tarde porque yo tenía que llegar puntual a mi casa porque si no no me castigaban pero digo chin de cuantas Dios no me no me cuido y eso fue lo que más o menos hizo despertar a la a la novia que después hizo la esposa de Greg Laurie en la película que era que su hermana pues estaban ahí como fumando mota o yo no sé qué haciendo drogas y de repente la hermana pues estuvo así como a punto de morir o de ahogarse asfixiarse con su propia guacareada en su vómito entonces ese como despertar de decir chin que estoy haciendo con mi vida parece que esto está divertido pero está peligroso o sea ya estamos al borde de la muerte y entonces ella por eso así como que se empieza a alejar de ese rollo y dice que onda que estoy haciendo y por ejemplo hay un comentario aquí que alguien nos dijo en facebook en el christian podcast friends club donde dice estaban buscando pertenecer entonces siento que eso es fíjate o sea estaban buscando la verdad pero que es la verdad para muchos de nosotros la verdad es buscar pertenecer es buscar encontrar en donde en donde nos aceptan y muchas veces esa mentira de pensar oh es que me tienes que aceptar tal y como soy y afirmarme todo lo que yo soy no y si o sea dios te va a recibir tal y como eres pero siempre hay una invitación a transformarnos no y eso es lo que como que estas personas experimentaron o sea en las drogas en realidad no hay transformación es más alimentar mi ego es más alimentar así como que mi mi narcisismo y cuando en realidad se da cuenta wow pude haber matado a mi hermana por así decirlo por andar con estos rollos o sea despertar de ese egocentrismo y decir si en verdad amo a la otra persona necesitamos salir de esto necesitamos romper con esto oye y está bien sorry que te interrumpa Beto y está bien interesante porque cada uno tuvo su propia experiencia o sea como dice el el dicho nadie experiencia como nadie experimenta en cabeza eso 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 entonces él tuvo su propia experiencia también y iba con el otro que también iba bien drogado y jugando en el carro no igual también así como que queriéndose levantar a los otros carros y así como que el peligro pues no mides el peligro cuando estás drogado entonces también él así como déjame bajarme y salió de ahí todo así bien friqueado dije no manches en qué me metí no o sea ya ya así como que también le cayó el 20 no porque hasta vio palabras en el de que no era por ahí de que iban por un camino de destrucción de destrucción ya eso no tiene muchos momentos muy padres la movie y así como que localmente también me encanta pues que es como decíamos al principio no que pues mucho sucedió aquí en Newport Beach y en Costa Mesa, California entonces pensar que digamos ahorita lo que estamos haciendo no con esto del Christian Podcast y querer llegar a la gente desde mi punto de vista o sea yo me identifico un montón con Greg Glory porque digo wow así como Greg Glory después alcanzó miles a través de su ministerio pues y como hasta medio ahí el Lonnie le profetiza sabes que yo te vi predicando ante miles de personas ¿no? y que no sé qué y el otro cuate así como que chin o sea ya estás muy loquillo ya te vas a ir a este te vas a ir a vivir se fue a vivir a Florida pero a la vez Greg no quería que se fuera porque era no es que este movimiento depende de ti ¿no? y pensar que después o sea Dios usó a Greg Glory evidentemente hasta la fecha ¿no? o sea de hecho la movie pues él la básicamente la patrocinó pues en cierta manera este y le dio muchísimo o sea también juega un poquito la movie con eso ¿no? de que al principio Greg Glory o sea no tenía ni que ofrecerle a su esposa por así decirlo o sea pues a ver cómo nos va ¿no? y ya después pues les fue muy bien y dentro de todo ¿no? porque los que conocen la historia de Greg Glory saben que tiene tres hijos y uno de los hijos falleció cuando tenía 34 años casado y todo con su familia con hijos pequeños y este y en las cruzadas que hacía Greg Glory y todo o sea mucha gente vino así como que ay Greg ¿cómo podemos ayudarte en este momento difícil? ¿no? entonces pues ha habido obviamente altas y bajas en como en cualquier persona ¿no? y en Greg Glory pues ha tenido como esas altas y bajas emocionales pero en cuestión de ministerio pues siento como que Dios le ha abierto puertas y más puertas y más puertas para extender su reino ¿no? entonces eso se me hace muy padre como decía como recapitulando que no menospreciemos comienzos pequeños ¿no? incluso así como este podcast por decirlo estamos en un lugar pequeñito pero bueno Dios lo puede usar y puede tocar gente en otros lugares y inspirar a otras personas Dios nos lo hace ver una y otra y otra y otra vez que Dios usa a quien él quiere o sea en la vida de Greg Glory ahí se ve que pues no supo ni quién era su papá su mamá le confiesa en un accidente que tiene la mamá porque viene alcoholizada y choca entonces estando en el hospital le confiesa a su hijo que pues su papá no es su papá o sea relájate porque ni siquiera es tu papá él hizo muy buen muy buen plan muy buen trabajo cuando estuvo pero ese no era tu papá entonces tenía un pasado medio difícil y Dios lo usó grandemente y esas son las historias de la vida real que Dios usa gente ordinaria cuando estamos dispuestos ¿no? entonces digo no sé qué otra parte de las películas les haya de las películas ¿eh? es que ¿sabes a dónde se fue mi mente ahorita? a las películas sí a que al principio de la película salen estos otros previews entonces por ejemplo enseñaron que ya viene una movie de un grupo que se llama For King and Country que son dos hermanos muy famosos ¿no? o sea ellos hacen música cristiana que se escucha en todo el mundo todo el tiempo están viajando haciendo conciertos así llenos totales de hecho no sé hace como dos años o tres fui a verlos a una arena y estaba completamente repleta la arena ¿no? no sé diez mil personas algo así y este muy padre su música su hermana también creció haciendo música que también pues fue bastante conocida en la en la música cristiana que se llamaba ¿cómo se llamaba? ahorita no me acuerdo Rebecca St. James ajá Rebecca St. James y este y entonces estos muchachos dicen oye tú tienes una historia muy padre compártela y entonces al principio de esta movie de Jesus Revolution sale el preview de esta otra movie que no me acuerdo cómo se va a llamar pero básicamente la historia de su mamá y cómo se vinieron ellos como inmigrantes de Australia a los Estados Unidos y cómo pues Dios les empezó a abrir puertas a ellos como músicos y en todo este rollo de compartir a Jesús a través de la música entonces se me hace padre simplemente como tema Jesús Jesus Revolution o sea como que hay un nuevo avivamiento y para mí ese avivamiento está sucediendo en los medios y así como qué impactante que en el momento en que sale esta película acerca de un avivamiento en los 70s está empezando un avivamiento en Kentucky y Asbury y se está empezando a replicar en otros lados y yo siempre lo veo como que sí el avivamiento va a ser obviamente físico pero también vamos a utilizar los medios que están a nuestra disposición y ahorita los medios que hay pues es esto de las redes sociales el YouTube Facebook todo esto entonces parte del avivamiento para mí o por lo menos lo que siento que a mí me toca es utilizar los medios para que esto pueda suceder para que pueda impactar tal vez a más gente entonces eso está increíble porque no solo es la película Jesus Revolution sino es lo que está sucediendo en el país con este avivamiento y que más películas vienen detrás con estos mensajes positivos con estos mensajes de esperanza entonces yo digo ah eso era lo que iba hace rato con lo de decir de Netflix que si las películas tienen una influencia porque tú viste esa película de The Secret en Netflix y a ti te influenció a tal grado que ya estabas diciendo no pues esto del New Age es verdad es cierto y ahora ver desde el punto de vista de Jesus Revolution para muchas personas puede ser me pregunto si así como con Greg y su esposa me pregunto si a lo mejor esta es la verdad y pues quien quita y sigo esto y a lo mejor por aquí es y así es como conocen a Jesús tal vez a través de una movie o tal vez no esa pero la que sigue o la de las otras que han hecho los Erwin Brothers o la que vamos a hacer nosotros un día el caso es que Dios siempre está trabajando si no ajá pero está trabajando y como decías tú nena o sea ya no es no es algo cheesy no es algo así como que chafón o sea Dios está trabajando y le está dando recursos a la gente que ama a Jesús y ama su nombre y ama expander su reino les está dando recursos a tal grado que puedes impactar tu cultura no porque no es esa película que ah pues nomás salió en un cine y nadie la vio no o sea está impactando que todo Estados Unidos está así que ve a ver esta movie ve a ver esta movie pues tal vez es también como más discernimiento de los creadores digamos de todo este contenido de cómo es que pueden realmente compartir este mensaje y llegar realmente a las personas o sea no hacerlo como de la manera pues más sencilla y tradicional y así como como siempre se ha hecho sino que están buscando realmente cómo comunicarse con el que está del otro lado y que tiene la necesidad de conocer de Jesús y de y de y de y de practicar esta fe ajá oye ahí ayer que fuimos a ver la película había muy poquita gente y una línea enfrente de nosotros estaba una viejita ¿no? entonces yo me preguntaba ¿qué estará pasando por su mente? porque a lo mejor pues ella es que estamos aquí donde empezó todo ¿no? la mera mata seguramente si ella es de aquí pues a lo mejor ella lo vivió y y me encantaría así ay Loli si le pregunto ya es que yo soy bien bien manchada pues lo hubieras hecho me dio mucho pero bueno yo tendré la oportunidad porque pues hay mucha gente alrededor mío ¿no? es gente es de cómo cómo vivieron esa etapa este yo conozco una señora que no creo que sea todavía se quedó en esa etapa como de hippie y ella no creo que haya aceptado a Jesús en su corazón y pero sí anduvo en esas ondas todavía tiene su combi y el esposo está bien viejito y todavía sus dedos los tiene amarillos de tanto que fuma y bigotito blanco y su greña larga y los veo así en facebook que todavía andan ahí rockeando no es que fue una onda que impactó muchísimo y por ejemplo sí es cierto o sea hay un surfo de aquí de Newport Beach este que tiene su combi y la tiene toda llena como de stickers de calcomanías de todo tipo no sé toda la combi está llena y se me hace bien cura porque lo ves así de repente pasar aquí por Newport Beach o en Costa Mesa y un día me tocó que estaba así con un letrerito y decía algo así como jesus loves you o algo por el estilo entonces sí es cierto o sea quien quita y esta persona o sea evidentemente se ve que por la combi por el estilo y todo que como que pues fue influenciado en alguna manera por este movimiento hippie de los 70's pero también este movimiento de jesús donde pues dios es más grande que cualquier otro movimiento y sigue amando a las personas que en su época nadie aceptaba por así decirlo ¿verdad? y pues todavía yo creo que hay que preguntarnos como iglesia si estamos aceptando a los que necesitan pertenecer y necesitan ser aceptados que están que no vienen a la iglesia quizás porque piensan que las puertas están cerradas para ellos como le pasó a nuestro amigo que le dijo no aquí no puedes entrar porque pues se veía así todo cholillo con greña larga y lo corrieron me rechazan por ser cholillo lo corrieron de esa iglesia Beto y que crees hoy es pastor de esa iglesia y le acaban de regalar el edificio que cura ¿no? que emoción como la movie como la movie como la movie que grueso pues ahí está sus comentarios finales acerca de esta película Jesús Revolución ¿qué les encantaría? ¿qué piensan que a lo mejor le faltó? ¿o qué les gustaría ver en el futuro en otra película? ¿sabes qué me gustó mucho? las escenas donde están bautizando a los jóvenes en el mar o sea como que personalmente me inspiró porque siempre he tenido el sueño como de yo bautizar a otros oye a nosotros nos tocó ir a exactamente ese mismo lugar a un bautizo y hasta le dije a ver Beto vamos y bajamos ahí las escaleritas y todo y estaban bautizando le digo órale que chido y los mismos la iglesia de Greg Laurie ¿ahora los mismos? oh que cura que cura y bien chistoso porque Melody reconoció el lugar dijo I've been there before yo ahí he estado ajá sí porque fuimos y ahí tiene como la sillita esa que está en medio del mar donde te puedes ir como a sentar y se ve ahí en las escenas se ve de fondo entonces está bien interesante porque es un lugar y ahí lo filmaron ahí lo filmaron ahí mismo yo para mí cuando yo me bauticé ha sido de los mejores días de mi vida es algo tan especial está bien la neta yo cada que veo bautizos lloro porque es algo súper profundo es como lloro el significado de que te zambuten al agua y tu tu viejo yo ahí se queda y eres así como una nueva criatura para Dios es así como un nuevo un nuevo empezar y siento que está muy bien reflejado eso en la película porque primero pasa Kate la novia y como que siente eso y sale diferente y él le dice ¿qué se siente? ok dice pues tú ve a ver incluso ahí hay una escena donde ejemplifican eso que tú estás diciendo que se muere el viejo es que es algo bien inexplicable yo creo que hasta que no lo vives y a veces yo pienso ay se sentirá lo mismo que nada más te echen agua o que te zambutan a una tina o qué sé yo porque es que el hecho de estar en la naturaleza también ¿no? así en el mar en la creación de Dios yo tuve la oportunidad de bautizarme en un lago y bien chistoso porque en esta iglesia ese día era tan santo que no nos dejaron meternos al agua a jugar o sea íbamos a bautizos en that's it íbamos comíamos y ya cada quien para su casa pero no se podían meter al agua o sea medio pero bueno yo lo respeté y lo entendí y siguió siendo el día que marcó mi vida así es ay qué bonito dijo así es amigos esperamos que hayas disfrutado de este episodio donde recapitulamos esta nueva película que se llama Jesus Revolution te la recomendamos que la vayas a ver está muy padre si eres cristiano te va a encantar si no eres cristiano pues a lo mejor por lo menos te va a hacer buenas preguntas y si ya conoces a Jesús pues invita a alguien a verla porque a lo mejor ahí ya pueden platicar y pues no sé ponerse al tiro y decir ok ¿tú crees? o sea ¿eres escéptico de esto que está sucediendo? ¿lo crees o no? estaría muy interesante ver las reacciones y las repercusiones que va a tener esta película pues en nuestra cultura en nuestra sociedad ¿no? entonces suscríbete a este episodio o suscríbete más bien a nuestro podcast en donde quiera que nos esté escuchando ya sea aquí en YouTube en Facebook o en Apple Podcast dale un like compártelo danos un buen review eso ayuda muchísimo y puedes visitar nuestro website que es cristianpodcast.com para que conozcas más de nosotros de nuestros emojis y de todo lo demás ¿qué les parece? todo lo demás eso todo lo demás ¿qué puede ser todo lo demás? ay no sé pero se oyó muy profundo es que hay muchísimo que puedes encontrar ahí y así pues gracias por haber estado aquí nos vemos muy eléctrico ay no ve tu baila ve tu baila con las manos chau